El problema, señor Monago, es que la gente del campo tiene memoria y sabe perfectamente quién le quiso quitar los derechos en sus seguros agrarios y quién se los devolvió. Y sabe quién retiró el tratamiento de la pudenda del arroz y quién se lo devolvió. Y sabe tantas cosas, señor Monago. La historia no se puede reescribir, por suerte o por desgracia. Tenemos por delante un reto. Por eso yo creo que hay que poner en valor que la política que nos trasciende y la política agraria comunitaria nos debe trascender partidariamente en políticas que tienen que ver con decisiones europeas tenemos necesariamente que ir de la mano. Por eso yo no voy a mostrar hoy ni una sola diferencia, ni con usted ni con el resto de grupos, en lo que es la defensa del campo extremeño y lo que es la defensa de la política agraria comunitaria. Sí le digo, le puedo asegurar que la propuesta que ha presentado el Consejo Europeo no va a prosperar. Estoy convencido, porque tiene que haber unanimidad. Y el Gobierno de España nunca va a dar su aprobación a un recorte de esas características, nunca. Mantenemos nuestra propuesta de mantener el presupuesto comunitario tanto en la política agraria comunitaria como en los fondos de cohesión. Y de ahí no nos vamos a mover, señor Monago. Me gustaría que, al menos en esto, fuéramos capaces de ponernos de acuerdo. Gracias, señora presidenta.